Santiago, mira, lo voy a sumar a Pablo Fernández, es nuestro compañero, siempre acá nos empapa con las noticias internacionales. Él está a cargo del sitio que es Cartago, Principio Esperanza, pero Cartago Televisión tiene un programa, un canal de YouTube que te lo súper recomiendo. Y él siempre nos ha puesto en valor la figura de Assange. Así que los saludo a Pablo y te está escuchando también Santiago. Ok, hola Pablo. Hola, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, gracias a todo el equipo y súper admirador de tu laburo y lo seguimos siempre muy de cerca. Yo quería robarte alguna impresión si nos contás cómo fue el encuentro, porque tenés también esa posibilidad de haber estado mano a mano con él y seguramente eso permite tener un montón de miradas muy distintas de las que nosotros nos podemos hacer a alguien que nunca tuvimos una charla, compartimos un café o hablamos o cómo te dio él el material, te lo dio en un pendrive, no sé, te lo cifró. ¿Qué nos podés contar? Porque si mal no recuerdo, tus charlas fueron directamente en la Embajada de Ecuador, ahí en Londres. Bueno, la primera fue en un castillo ahí que le habían prestado cuando estaba en libertad condicional y ese primer encuentro está muy detallado en mi libro Argenlix, donde cuento cómo me entregó el pendrive y me fui a dormir al hotel con el pendrive en el bolsillo porque tenía miedo de que venga una mucama rusa y me envenene. Pero sí, me acuerdo que él no me entregó los documentos, en realidad me lo entregó dos personas, una que es una abogada muy importante hoy en día que como no figura como miembro de Wikileaks, si no la voy a nombrar, y la otra era nada menos que, bueno, la mujer que muchos llaman la Matajari de hoy porque Robinson, ahora me va a salir el primer nombre, pero ella es la que rescató a Edward Snowden en Hong Kong, con lo cual estuvo con dos de los filtradores más importantes del siglo y trabajando activamente con los dos. Pero ese encuentro, bueno, ellas me entregaron el material, pero en un momento hacía un frío de locos y aparece Assange con una galletita de limón y un té, y yo, en cuanto lo vi, dije, este es un momento, yo ya me di cuenta que estaba ante un tipo que era histórico, y tenía que aprovechar mi momento y tratar de que se quede ahí en el cuarto un rato más y poder conversar un poco más porque no quería que se vaya y no quería desaprovechar, aunque si eran 10 segundos, aprovecharlos para estirarlos a 20, y si eran 20 estirarlos a un minuto y así, ¿no? Entonces, lo primero que se me ocurrió, viste, que una persona así va a tener un ego más o menos importante, entonces, pensé, le dije, mira, qué loco que, le digo, el Che Guevara estaba en la selva y usaba fusiles, ¿no? Después vino el comandante Marcos, que también estaba en la selva, pero usaba computadoras, y ahora venís vos, que usás computadoras, pero estás en el castillo, viste, como los íconos de la revolución, ¿no? Y ahí agarré la galletita de limón que me dio y la levanté y le dije, yo quiero escribir de esto, viste, porque él me decía, yo no quiero que escriba sobre mi persona, quiero que escriba sobre los cables, y yo, viste, tenía esta idea del escritor chileno Alberto Fuguer, que alguna vez dijo, viste, que el personaje siempre te lleva a la historia, entonces yo quería conocer personalmente al personaje, ¿no? Que es a veces lo más difícil. Entonces, bueno, ahí hablé un poco con él, y a partir de ahí lo que decidí, y durante cuatro o cinco años, por lo menos, ¿no? A fin de año, agarraba mis días de vacaciones, y agarraba lo que me había ahorrado todo el año, con el doble trabajo que hacía de periodista y de docente, y me iba a Londres a visitarlo a la embajada, y a entrevistarlo largamente, ¿no? Entonces, como me pagaba mi propio pasaje y mi estadía, tenía un control sobre el material, donde ningún medio para que trabajara me podía condicionar y decir este cable sí o este no. Que fue un poco lo que me había pasado, a mí lo que me había pasado cuando traigo los Wikileaks por primera vez, es que Página 12 solamente me publicaba, digamos, los que eran en contra de Macri, por decirlo de una manera, o, digamos, no ninguno en contra del kirchnerismo. Entonces tuve que hacer Argent Leaks y Politi Leaks para publicar los cables que a Página 12 no le interesaron o no quisieron publicar. Entonces, para que no me pase eso nunca más, lo que hacía era ir y pagarme el pasaje. Entonces traía la nota y decía, si la quieres la publican, y si no la publico en otro lado, y así lograba publicar cosas que por ahí normalmente al diario no le hubieran simpatizado tanto, ¿no? Como me acuerdo las críticas donde yo le preguntaba, porque yo, viste, no... Yo creo que Assange me daba pelota justamente porque no le chupaba las pérdidas, ¿no? Por ejemplo, le preguntaba en Ecuador, no le había protegido y refugiado de Ecuador, y al mismo tiempo Ecuador, con Rafael Correa, tenía las leyes más restrictivas y casi persecutorias contra el periodismo de toda la región, más todavía que la Venezuela chavista. Entonces, ¿cómo puede ser esa contradicción? Y eso lo preguntaba y después lo publicaba. Y iba y me quedaba y hacía entrevistas larguísimas, me acuerdo, una o dos veces, de haber publicado siete días seguidas en Página 12, una tras de otra, las entrevistas, que duraban a veces horas. Y después también me quedaba muchas veces charlando, así como que se me ocurrió un año ir directamente y decirle que quería pasar Navidad con él, pero no como amigo, sino como periodista y cubrir y contar cómo era la Navidad de un hombre que hace años que ni siquiera podía salir a tomar aire. Y él justo en ese momento le interesó, le servía, porque él estaba, digamos, en ese momento había recibido un informe, una evaluación de un comité de las Naciones Unidas que lo declaraba como prisionero y le responsabilizaba a Gran Bretaña y a Suecia por eso, ¿no? Entonces, ahí otra vez que se abre y me permite a mí escribir sobre él como persona, que de vuelta era algo que él normalmente no dejaba y un poquitito conmigo se empezó a abrir. Y así, bueno, fuimos desarrollando una relación que yo siempre trataba de mantener cierta distancia porque no dejaba de ser yo periodista, pero obviamente un poco cuando vi cómo la injusticia que cometían, ¿no? Y lo importante que era él porque a veces nos quedábamos, qué sé yo, ocho, diez horas hablando, ¿no? Era un tipo que a mí no iba a parar el tiempo para hablarme de tecnología porque sabía que yo era un ignorante, pero por ahí era como agarrar el globo terráqueo y empezaba a hablar de la política de Inglaterra y de ahí se iba a Pakistán y de ahí a Ecuador o Venezuela, Estados Unidos, Perú, Cuba, Italia, ¿viste? Hablaba de todo, sabía de todo, del mundo árabe, del Medio Oriente, ¿no? Y como no tenía mucha noción del tiempo porque estaba todo el día encerrado, a veces se podía pasar, no me acuerdo, una vez con el padre hablamos once horas seguidas, él y yo y el padre. Hola. Perfecto. Yeah.